¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buena Dani! ¿Qué pasó? Como no nos dio resultado la toma del primer día del fantasma cuando aparecía detrás del refrigerador vamos a hacer una toma aún más loca, improvisada con estos colchones de sofá entonces vamos a hacer una toma como que la chica sale volando ¿Qué? Tu vas a ver fantasma no lo intenten en casa espérate tu estás ahí en la puerta entonces tu cierra, miras para allá entonces ahí, no tu cierra cierra la puerta primero vas a mirar hacia el frente y aquí es donde yo salgo pero yo no te veo no porque sería eso, ¿no? Exacto entonces tu lo que vas a hacer es por ejemplo cuando vayas a cerrar acá miras así y después te vas a cerrar si yo corto la imagen cuando lleguemos por aquí y también se supone que te están mirando desde acá entonces te van a tomar al contrario entonces se supone que te están tomando de adelante pero te están tomando de atrás pero entonces me estás filmando mi cabeza de atrás mira, ponte ahí ponte ahí cuando te haces esto vamos a hacerlo ahorita tu haces eso y te vienes cierra la puerta Aproción. No, 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 ahora salí. ¿Por qué no? Dale, vamos. Dale, si nos queda un poquito de tiempo lo podemos aprovechar bastante bien. Valeu.